Sarah Polley, actriz, cantante, directora de cine y escritora, nacida el 8 de enero del 79 en Toronto, Canadá, 44 añitos y es la ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado. Ella adaptó la obra de la escritora canadiense también, Miriam Toges, que se llama Women Talking, o Ellas Hablan. Esta obra tiene que ver con la situación de una cantidad de mujeres que se unen a una entidad religiosa para sanar sus problemas de abuso sexual. Y pues este es el guión que adaptó la querida Sarah Polley.